Con la presencia del ministro de Agricultura y Riego, Milton Fongese, el viceministro de Políticas Agrarias, Luis Zabaleta, la secretaria general licenciada Ana Domínguez, el director de la unidad de personal, Nicandro Vásquez, el destacado futbolista Roberto Chale y otros altos funcionarios del Ministerio de Agricultura y Riego, se dio inicio a las Olimpiadas CAFAE Minagri 2013, en la que los participantes competirán en 10 disciplinas deportivas. Roberto, muchas gracias, es un pequeño recuerdo con mucho cariño de este ministerio. Muchísimas gracias por haberte dado un tiempo esta mañana y acompañarnos en esta inauguración de los Olimpiadas. Muchísimas gracias, Roberto. Espero que tengan un día fantástico, lleno de diversión, de esfuerzo físico. Bueno, señores, señores, no quiero demorarlos, todos ustedes están impacientes por empezar, así que doy por inaugurar esta Olimpiada. Un gusto estar presente en este importante evento que es las Olimpiadas de CAFAE Minagri 2013, y veo que todos los equipos están lindos, muy entusiastas, con muchas ganas, es un lindo espacio de integración. Con el encendido de la Andorcha Olímpica, que estuvo a cargo de la destacada deportista Rosa Cotito, inició este gran evento deportivo. En el campo deportivo somos deportistas, y todo aquel que se hizo deportista sabe todo lo que me conlleva a entrar a un campo deportivo. El campo deportivo no es roce, no es choque. Cuando uno lo hace por convicción, por amor, todo es sano. Asimismo, todos los equipos hicieron un juramento de cumplir todas las reglas establecidas en estos juegos deportivos. Además, se premió el equipo, que mostró una presentación novedosa e impactante ante el jurado. Hubo un reñido empate entre la Dirección General de Competitividad Agraria y la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre. Pero el primer lugar lo obtuvo la Dirección General de Competitividad Agraria, con su muestra de productos andinos. De esta manera, se dio inicio a las Olimpiadas CAFAE Minagri 2013. Ministerio de Agricultura y Riego ¡Gracias! ¡Gracias!